La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está mi amigo Javier Ferez? ¡Miridia! ¡Eso! ¿Dónde está Isla Benito? ¡Miridia! ¡Miridia! ¡Cállate! ¡Miridia! 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 ¡Arriba, Guadalquista! ¡Ajá! ¡Vamos ahí! ¡Vamos con venas, con venas! ¡Que viva nuestra dirigente de una chica! ¡Que viva nuestra dirigente de una chica! ¡Vamos! 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 ¡Arriba en la mano! ¡Puede en el peo con los queridos! ¡Oquí de nada! ¡Venga, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Que viva nuestra limpieza, reinachita! ¡Vamos, señora Sonia! ¡Eso! ¡Eso ahí! ¡Arriba! ¡Arriba en la mano! ¡Vamos, señora Sonia! ¡Eso! ¡Eso ahí! ¡Arriba! ¡Vamos, Edineo Pérez! ¡Con ganas, con ganas! ¡No te chupes! ¡Baila con ganas! ¡ ¡Ha, ha! No se acabe el cuchillo que está desnudo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal A través de ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.